Muy gay Oye amiga, amigo ¿Saben quién está troleando las vacaciones? El ruso, amigo Está trayendo una guacha todos los días Que es como su rana, como su novia Por referencia, está perfumado Y la trajo ayer a la mañana y hoy me la até y está de nuevo Amigo, no puede hacer eso el ruso Está mal ¿Dónde la conoció? Es la mamá de un seguidor Ah, la de siempre Sí Pero se había cortado, había cortado la amiguita Amigo, el chulito está re vegano, la trae a la casa, todo Se regaló Te ha regalado Vamos a ver ya cuando llegues ¿Al ruso? Sí Debes decir que lo tienes que pedir Yo no puedo hacer todos los días lo mismo Está muy bien A mí yo entiendo cómo puedes ver una antigua